Aplausos 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 ¡Ahora sí que nos encontramos! ¡Esta fue la piel de Chigrena! ¡Más, usted lo tenía que salir a la vida! ¡Se que vien a la noche una herida! ¡Vamos, vamos! ¡Se que vien a la noche una herida! ¡Se que vien a la noche una herida! ¡A la noche una herida! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!